¿Cuál te parece que es el youtuber más grande de España? ¿Pero más grande en qué sentido, Jefer? Porque, a ver, el más grande en números creo que es el Mike Crack este, ¿no? El Mike Crack, creo que en cuanto a números, es el más grande que hay. Ahora, el que tenga más influencia, pues, entre el Rubios y AuronPlay, ¿no? Yo creo que... En cuanto a influencia social, ¿vale? Porque alguien puede decir, no, pero Willyrex y Vegetta... Sí, pero como ellos no participan en otros eventos, por ejemplo, como en eventos de Ibai, en eventos de... Yo qué sé, en cosas así, pues, yo... Al menos a mí me da la sensación de que tienen menos impacto social que el... Bueno, que tienen muchísimo, ¿eh? Pero que tienen menos que AuronPlay o que el Rubius que... No sé, que de repente te saca un vídeo con Will Smith o hace un evento no sé qué y tiene a todos los streamers participando. No sé, me da la sensación, ¿eh? Me da la sensación. Ya te digo, en cuanto a números, creo que es My Crack, ¿no? Este de Minecraft, que es el que tiene más suscriptores y más visitas y todo eso. Pero en cuanto a impacto, y además, es que claro, también impacto, ¿de qué manera? Impacto histórico o impacto actual, ¿sabes? Aunque bueno, para mí tampoco cambiaría mucho en ese sentido. Yo creo que el Rubius y AuronPlay, en cuanto a impacto histórico, creo que también estaría, ¿no? Entre esos dos. Claro, también AuronPlay, fíjate, AuronPlay sacaba un vídeo a la semana. AuronPlay sacaba un vídeo a la semana y Willyrex sacaba dos al día. Y no sé si sigue sacando dos al día, es un loco. ¿Auron está en un podio que nadie compite? Hombre, en el podio seguro. Es que en el podio, claro. Es que también depende mucho, tío. Porque yo no consumía, ni consumo los vídeos, ni de Willyrex, ni de Vegetta. Yo no los veo, no los miraba. Entonces, para mí, claro, tú me preguntas y dices, pues, yo te digo, Auron... Tampoco es que yo fuera mucho menos fan del Rubius o de AuronPlay, pero sí que algún vídeo me veía. Entonces, AuronPlay y el Rubius, para mí, tienen que estar ahí, en el podio de YouTube. El tercero no lo sé, no sabría decirte, ¿eh? Ibai está con Will Smith. Pero bueno, yo no considero a Ibai YouTuber, la verdad. Aunque sí, ya quisiera yo tener las visitas que tiene el canal de Ibai. Sí, pero me refiero que él es más streamer, ¿no? Que YouTuber, diría yo. Diría yo. Sí, el Germán, claro, sí, sí, sí. Me pasa igual, porque sí, tampoco lo consumía, pero sí, 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 sí. Probablemente ese sería en habla y... Es que no sé si... No sé si... Yo estaba solo pensando en España, no sé por qué. No sé si él me ha preguntado de España. ¿O yo directamente me ha dado por calificar solo de España? No, no, claro, es que me ha preguntado de España. ¿Cuál te parece que es el YouTuber más grande de España? Claro, 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 claro. Por eso yo no he tenido ni siquiera en cuenta al HolaSoyGerman. Aunque tampoco lo consumía, ¿eh? Pero Auron no hace una mierda y tiene números grandes y estables. Sí, sí, por eso te digo que cuando me ha preguntado cuál es el más grande de España, en base a qué, ¿sabes? Porque, a ver, lo más fácil... No sé. Es que ni siquiera por números. Porque por números de qué, de suscriptores o de visitas. O de visitas totales. Históricas. Eso se puede ver, ¿eh? En YouTube. En YouTube es público. Tú puedes ver las visitas totales que tiene un canal. ¿Miramos eso? ¿O miramos las visitas en un año? ¿O miramos los suscriptores? ¿O qué miramos? ¿Sabes? Que es complicado, es complicado. Fernando Flo también tuvo impacto. Sí, sí, pero es que me ha preguntado por España. Me ha preguntado de España. Fernando Flo creo que es de El Salvador o de por ahí, ¿no? Guatemala o algo así. El Salvador o de por ahí, ¿no? 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 Gracias por ver el video.